La cadena es mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste ese Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene res no pa' ueja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, está aquí, está haciendo fila todita pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi c*** va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na', na' de na' Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la...